En México, en México existen excelentes policías, dedicados en cuerpo y alma a servir a la población. Sin embargo, las acciones de algunos malos elementos empañan esta noble y difícil labor. Este es un trabajo especial de Meganoticias TBC. En la primera entrega de Historias de Policías le dimos a conocer el vínculo que existe entre algunos malos elementos de distintas corporaciones y su participación en el delito de secuestro. Sin embargo, el delito de secuestro en el que algunos policías han sido detenidos, no en la mayoría de los casos, es un delito que cometan por iniciativa propia. La orden y las facilidades para secuestrar a una persona está solapada y es del conocimiento de los mandos superiores. Así lo señaló el presidente nacional de Ciudadanos Uniformados, Iván Chávez Espejel. Las personas que se dedican al secuestro, que se dedican a la extorsión, que se dedican a andar robándole a la gente en la calle, esas personas no pueden ser considerados policías. Los policías salen a cuidar a la gente, los policías salen a ofrendar su vida por la ciudadanía y las personas que se involucran en estos actos delictivos no son otra cosa más que maleantes, delincuentes, disfrazados de policías para hacer de las suyas, obviamente auspiciados por altos mandos que les permiten hacer este tipo de cosas. La impunidad y la corrupción ha permeado hasta lo más profundo de las corporaciones policíacas. En algunos municipios del Estado de México, de 50 elementos que deberían estar cuidando a los ciudadanos, solo 5 o 6 elementos cubren el turno. El resto se dedica a otro tipo de actividades, como lo comenta un policía que nos pidió guardar su identidad por el temor a represalias. Llegamos a laburar nada más 5 o 6 compañeros de 40 o 50 que están en nómina, nos mandan a cubrir las rentas como lo es Electra, Coppel, y bueno, al cierre de estas podemos retirarnos a nuestros domicilios, siempre y cuando dejemos 100 pesos. La mitad de su sueldo lo donan a los mandos para que les permitan trabajar en otras actividades y quienes cuidan las tiendas departamentales tienen que pagar 100 pesos diarios. Por todos lados, el dinero lo llega a los superiores, el poder andar en una patrulla, portar armas, uniformes y todo lo que usted pueda imaginar siempre tiene un costo. A los compañeros les tienen que pedir para hojas, para impresoras, para computadoras, para los gastos, de hecho todos los compañeros le ponen gasolina de su bolsa a las unidades. La evaluación de control de confianza es una burla tanto para la sociedad como para los elementos de los cuerpos policíacos en el país. El elemento que se dedica a estar todo el día bajo el rayo del sol, dando vialidad en un punto, el policía que anda cuidando a la gente, patrullando, pues ese es el policía que sirve, el policía que nada más anda buscando a quien joder, es el policía que nos sirve. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Pues por sus frutos. No puede ser posible que hay policías que llegan en vehículos BMW, que llegan en Audi y con un sueldo de 4 mil pesos. O sea, no hace falta una evaluación de control de confianza para saber que ese elemento que tiene una casa de 4 o 5 pisos, pues no se está dedicando a lo que es su función policial. Es cierto, el tema no es nuevo. Todos lo conocemos y todos en alguna ocasión fuimos o víctimas de la corrupción o la fomentamos para salir del problema. La dádiva, el entre, el ayúdeme a ayudarlo, genera millones de pesos para los mandos policíacos. Hace unos días un estudio del Inegi reveló que solo en 2017 fueron más de 7 mil 200 millones de pesos lo que costó la corrupción en el país. En la próxima entrega le presentaremos cómo es que algunos policías obtienen ascensos mediante los controles de evaluación de confianza, que de confianza, créame, no tienen absolutamente nada. Antonio Jiménez Ugalde, Meganoticias TV.